Nuestra historia inicia con la presentación de nuestro protagonista, Kuroto Nakano, un oficinista con una vida hecha pija. Tiene problemas de depresión, es antisocial y vive solo, en el trabajo lo sobreexplota, no duerme las horas necesarias y su alimentación consta de ramen y café instantáneo. Sin embargo, una noche repentina, Kuroto es recibido en su casa por una niña mitad zorro. ¿Qué? Al inicio piensa que es una ilusión por el estrés, pero no, de verdad hay una niña zorro en su casa. ¿Quién le da de comer, le dice cosas lindas y le da amor? Ay, qué bonito. Nuestro protagonista obviamente le pregunta a la niña quién es y qué hace en su casa. El zorrito se presenta como Senko-san, una semidiosa enviada por los dioses para cuidar a nuestro prota. ¡Qué suerte tienen los feos! Eso es debido a que la mayoría del tiempo se siente estresado y provoca que salga energía negativa de su cuerpo. Ese tipo de energía negativa puede llegar a un futuro maligno y por esa razón lo quiere cuidar. Parece que esta zorrita solo estaba cumpliendo una misión, pero la realidad es que en el fondo siente algo por nuestro héroe. Ay, el amor. Con todo eso dicho, demos el inicio a Sawa y a Kikitsune no Senko-san. ¡Empecemos! A partir de aquí, Kurota empieza a vivir con Senko, la cual trata de mimarlo de todas las formas posibles. En su primera noche le dijo que puede solicitar lo que quiera. Él le pide permiso para tocar su cola. ¡Wow! ¡Este hombre no le tiene miedo al éxito! Senko tuvo que aceptar y mientras Nakano le tocaba la cola, no dejaba de hacer ruidos antojosos. No se preocupen amigos, Senko-san tiene 800 años, así que es legal, la ONU no viene por mí. Luego solo se duerme en su regazo, donde nos muestran flashbacks los cuales dicen que Senko ayudaba a nuestro prota desde las sombras. O sea, esta semidiosa quería con él desde que era niño. ¡Qué suerte tienen los feos! Continúo, Senko empieza a tratar a Nakano como si fuera su esposo o su hijo. Le da de comer, limpia su casa, lo espera con una sonrisa, le limpia los oídos, duerme con él para darle calor, se deja tocar la cola y las orejas para mimarlo y varias cosas que demuestran que esta pequeña es la mujer que todo el mundo quisiera tener. ¡Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca! En el transcurso del tiempo, el protagonista empieza a tener visiones en donde estaba junto a Senko en un lugar lejano, llegando a la hipótesis de que estos dos están juntos por alguna razón. Muy curioso, ¿no te parece? Pero por ahora solo pasan el tiempo y si tienen un problema, lo solucionan como pareja, como el día en que la vecina sospechó de que nuestro protagonista tenía a una niña secuestrada, pero con un poco de comida, referencias de anime y la historia de que nuestros héroes son esposos, logran arreglar las cosas con la vecina. Eso sí, ella no sospecha de que Senko sea una semidiosa y la confunde con un cosplay. O también el día en el que fueron al supermercado juntos, Senko tiene que ocultar su parte de zorro ya que eso no es normal. Al regresar, Senko le dice a Kuroto que no se preocupe de las compras o de la comida, ya que ella se encargará de eso. Pero él con los pantalones bien puestos le promete que le ayudará con todo, porque después de todo es lo que hacen los amantes. Ese es un verdadero hombre. Días más tarde nuestro prota llega cansado de su trabajo y se pone a llorar, porque debe laborar en su día libre. Senko-san quiere serle útil despertándolo temprano, pero al ver que se deja mimar fácilmente cuando está dormido, se echa una siesta con él hasta la tarde. Al final, Nakano vio la ventaja de dormir con Senko-san, tocar su cola toda la noche. Pero eso sí, lo regañaron después. Dejen su F por Nakano. Después llega un capítulo en donde Senko aprende a utilizar productos tecnológicos. Al inicio iba bien, aunque con el pasar del día, las máquinas empezaron a hacer ruido provocando un apagón dejando traumada a la pequeña. F por Senko. La zorrita piensa que la cagó, pero nuestro héroe le dice que con solo tenerla en casa y poder estar con ella, es todo lo que necesita para ser feliz. Ay, el amor. Y también tocar su cola. Semanas más tarde, nuestro prota es recibido por dos semidiosas zorro. Qué suerte tienen los feos. Ella es Shiro, una zorrita con pelaje blanco y tiene una cola que se mueve mucho, cosa que atrae a Kuroto. Shiro se deja acariciar por él provocando los celos de Senko. Lo que quiere ser bien es que Nakano se enamore de ella para ver si así su energía negativa se va. Entonces usa sus poderes para ver su deseo más profundo, el cual era tocar su cola. En ese momento nuestro prota se vuelve algo loquillo y Shiro tuvo que salir corriendo porque no quería que le toquen la cola. F por Shiro. Las cosas con la zorralbina no terminan aquí porque días más tarde regresa para mimar a nuestro prota. Juega en videojuegos, lo usa como silla y hace trampas. Porque sí, la manita sabe leer las mentes. Luego nuestros héroes pasaron sus días haciendo cosas divertidas. Duermen, se laman las espaldas, ayudan a la vecina con sus fetiches otakus. Senko usa un traje de Mai para calentar a nuestro héroe. Pero lo más interesante es que Nakano no para de soñar con Senko en un lugar lejano como si de un recuerdo se tratase. Una noche Nakano sale súper tarde de su trabajo. En el camino se encuentra con Shiro, quien lo ayuda a llegar a su casa por un portal mágico. Hasta que ella le pregunta. Oye marito, ¿sabes por qué Senko te vigilaba todo el tiempo o por qué se comporta como tu esposa? Ah ya, supongo que es porque me quiere. Bueno, déjame decirte que años atrás ella conoció a tu antepasado. El cual fue su primer amor y es muy similar a ti. Shiro piensa que Senko confunde a nuestro prota con su antepasado. Sin embargo Nakano dice que no le importa porque Senko aún sabiendo que no es su amor es feliz y lo trata como si fuera él. Entonces si ella es feliz, él también es feliz. Al final Kuroto llega a su casa, Senko lo recibe con un abrazo pensando que no lo volvería a ver. Y deja que le toque la cola. Aunque eso sí, se queda pensando sobre su antepasado porque le parece raro que Senko lo conozca. Ahora viene el capítulo más preciado de todos los animes. Que es ni más ni menos que el capítulo de la playa. Uno algo importante porque nos muestran la fuerte relación que tienen la vecina con Shiro. O sea, repentinamente se hicieron súper cercanas. No me quejo amigos, yo solo digo... En la playa se la pasan bonito haciendo castillos de arena, comiendo sandía y jugando bowling en donde Senko se transforma en Super Saiyajin pero le da un calambre en la espalda. Dejen otra F por Senko. F en el chat. Horas más tarde en Nakauna encuentra una choza misteriosa en donde se encontraba una chica misteriosa que le daba comida misteriosa. Y luego desaparece misteriosamente. Senko al enterarse de eso le dice a nuestro prota que tenga cuidado porque en la playa en donde están en realidad le pertenece a seres celestiales. Así que la tipa que vio en la cabaña de seguro es un espíritu chocarrero. No manos, que miedo. Tengo miedo. Al final explotan fuegos artificiales y Senko anima a nuestro prota con su sonrisa. Pero luego nos ponen en plano a la chica de la choza, quien también es un zorro pero con muchas colas y dice que el fin se acerca. No manos, tengo miedo otra vez. Tengo miedo. Aunque antes de eso vemos como nuestros seres viven su vida diaria. Como el día en el que Senko recibe la ayuda de sus amigas para cocinar un platillo favorito de Kuroto. O cuando le corta su cabello. O el día en el que hubo nieve. Por un inicio nuestro protagonista quería ir a su trabajo. Senko hacía todo lo posible para detenerlo. Le llegó un mensaje que le anuncia al día libre por la nieve. Nakano sale a jugar con Senko y le dice que cada día que pasa la ve más hermosa. Provocando que la zorrito se sonroje. ¡Ay, qué romántico! Escena graciosa de Senko saltando a la nieve como un zorro. Me reí, me recuerda mucho al Minecraft. Al volver a casa nuestro prota tenía las manos heladas y decide calentarlas con la cola de Senko. Causando que ella haga ruidos más antojosos que nunca y se enferme. ¡No! Solo por eso Senko le dice, Oye manito, como estoy enferma no me tocarás la cola. ¡No! ¡Dato curioso! Esta escena se hizo meme por la cara de Senko. Se parece un pancito. Jeje, XD. Cuando se recupera, vuelven a su rutina normal. Nuestro protagonista estaba tranquilo con la cola de Senko hasta que repentinamente se choca con un par de tramas. Eso es porque apareció la chica misteriosa de la choza. Ella es Zora, la líder de las semidiosas. Quien solo fue a su casa para conocer a nuestro prota. Ah, por cierto, dejen su efe por Shiro porque Zora la castigó por usar su playa sin permiso. Por un segundo, Zora trató de seducir a Nakano ya que al parecer Senko no hacía bien su trabajo de mimarlo. La misión del zorrito era vivir con nuestro protagonista hasta que se mejore. Sin embargo, debido a su trabajo y el estresante horario, su energía negativa crece cada día más. Llegando a la conclusión de que Senko trabaja en vano. ¡No! La líder de los zorros quiso ver si la energía del protagonista desaparecía haciéndole chiquitingo. ¡Qué rico! Pero él solo quería tocarle sus colas. Al igual que Shiro, Zora no quería que le toquen su cola y se larga. Aunque le advierte de que cuida a Senko y haga todo lo posible para mantenerla feliz. Porque si no, cosas malas podrían suceder. Ahora sí, vamos al arco final del anime. Una noche, Nakano tiene la peor regañada de su vida en el trabajo provocando mucho mal en su corazón. Entonces el zorrito convierte su casa en un bar de compañía donde vengan hasta el fondo. Nuestro protagonista obviamente termina borracho y empieza a decir todo tipo de babosadas. Como que es un inútil, no puede hacer nada bien y que debería matarse. Senko al escucharlo lo calla diciendo que es la persona más buena que ha conocido en sus 800 años. Y si tiene algún problema, ella lo ayudará al resolverlo. Con tan hermosas palabras, Nakano empieza a llorar. Entiende que Senko es uno de los seres más importantes de su vida y se queda dormido en su cola. Pero sin embargo, su maldad volvió a crecer de manera misteriosa, dejando sin más opciones al zorrito. Al día siguiente, Nakano recibe la llamada de su madre, quien le dice que su padre tuvo un accidente. Él parte a la estación para ver cómo está la situación. Tremenda rima que me acabo de sacar. Mientras que Senko se queda solo en la casa con el celular de Nakano. Nuestro prota llega con sus padres y resulta que no pasó nada grave. Así que aprovecha el tiempo para volver a la tumba de su abuela, donde ve unas ramas de ciruelo. Lo cual provoca que le lleguen todos los flashbacks de su pasado. En ese momento, se entera que Senko-san siempre estuvo para él. Pero la verdadera pregunta es, ¿por qué? Al día siguiente decide volver a su casa, así que llama a Senko para avisarle de su regreso. Sin embargo, ella no contestaba sus llamadas. Al llegar, esperaba una bienvenida de su zorrito. Pero misteriosamente, Senko no estaba en la casa, porque volvió al cielo por órdenes de Zora. Zora le dice a Senko que falló en su misión de expulsar el mal de Kuroto. Nuestra heroína no sabe qué hacer con él, pero dice que está dispuesta a ayudar para devolverle el favor. Ahí vemos que hace varios años, Senko cayó mal herida en la tierra y un granjero humilde la cuidó. Ese granjero humilde era el antepasado de Kuroto. Como todo ser humano bien humilde, él la cuidó hasta que se recupere. Pero llegó el día en el que falleció por la edad. Senko no soportó su muerte porque nunca pudo hacer nada para agradecerle su salvación. Y ella está dispuesta en ayudar a este nuevo granjero que es nuestro protagonista. Y si tiene que enfrentar a su jefa, pues lo hará. ¿Quién dejó aquí las cebollas? Por otra parte, nuestro prota sale a buscar a Senko, pero no logra encontrarla y piensa que se fue para siempre. Aunque segundo después aparece el zorrito, quien lo invita a pasar un rato bajo los cerezos. Ya juntitos, Senko no paraba de mimar al protagonista. Nakano en ese momento le pregunta si lo estuvo vigilando desde que era un niño. Senko lo afirma por completo, ya que quería mostrarle su amor desde pequeño. ¡Ay, qué romántico! Y de esta forma termina el anime, con nuestros héroes haciéndose la promesa de que estarán al lado del otro toda su vida. Nunca se separarán y que se quieren desde el fondo de su corazón. ¡Fin! ¡Uy, amigos! Este anime es hermoso, les juro, está bonito, está bonito. Bueno, si el video te gustó, me lo puedes agradecer con un like. Y suscribiéndote al canal con la campanita activada para no perderte ninguno de mis videos. No te olvides de seguirme en mis otras redes sociales, tanto en Twitter como Instagram. Ahora sí, sin más que decir, yo me despido. ¡Adiós!